Padres de familia de la Escuela Secundaria General Plan de Ayutla Turno Vespertino mantienen tomadas las instalaciones del plantel en exigencia de la destitución inmediata de la directora Lilia Cruz Ortiz debido a sus arbitrariedades y mal funcionamiento administrativo. De este histórico municipio Ayutla de los Libres Guerrero y pues queremos que todos conozcan y se den cuenta que desde el día 13 de septiembre los padres de familia tenemos tomada la escuela. ¿Por qué motivo? Por las arbitrariedades de la profesora Lilia Cruz Ortiz. Lucía Angelina Ávila, presidenta del Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria General Plan de Ayutla, detalló que no hay claridad y rendición de cuentas en la gestión de la escuela. Para darnos a conocer sobre el recurso de la escuela es nuestra, la cual asistimos padres de familia. Esa información del recurso que ella dio con la tesorera, pues fue una información que no dejó satisfecho a los padres de familia. Indicaron que la manifestación continuará hasta que haya una respuesta favorable por parte de la autoridad correspondiente. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.